El viernes 2 de febrero del 2024, los migrantes mexicanos aquí presentes expresamos nuestro absoluto rechazo a la visita que realiza a los Estados Unidos Xochitl Gálvez, candidata del Frente Amplio por México. Repudiamos su visita, es una ofensa que venga hoy aquí representando los intereses de los partidos y oligarcas neoliberales y corruptos que fueron los que constantemente, no solamente de nuestro motivo de inmigración formada, sino también los generadores de la pobreza, la violencia, la persecución política, la violación a los derechos humanos, la corrupción e impunidad a nuestro país. ¡Fuera Xochitl Gálvez! Repudiamos su presencia porque detrás de Xochitl Gálvez están los oligarcas, los que por décadas se creyeron los dueños de México, como Germán Larrea, el grupo Coppel y sobre todo Claudio X. González, estos personajes que en contubernio con políticos corruptos han saqueado a México a costo del empobrecimiento del pueblo mexicano. Ellos quieren que Xochitl Gálvez sea presidenta para restaurar los privilegios que perdieron tras la elección del 2018. Este frente amplio corrupto se niega a pagar impuestos, quiere acabar con los programas sociales y seguir haciendo negocios sucios a costa del pueblo. ¡Fuera Xochitl Gálvez! ¡Fuera Xochitl Gálvez!